Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl. Qué mejor forma de celebrar el episodio 721 de este podcast que hablando de la primera ronda del NFL Draft. Lo que haremos esta semana es por supuesto desmenuzar todo lo que sucedió en el día 1, día 2 y día 3 del draft, el impacto que tuvo en los distintos equipos, quiénes ganan, quiénes pierden con estos nuevos movimientos novatos que llegan a las distintas franquicias y por supuesto darles ese ángulo fantasy y para los que les gusta también ese ángulo dynasty para que también sepan cómo elegir a sus novatos en formatos en los cuales se quedan a los jugadores en fantasy y fútbol durante múltiples temporadas. También quiero agradecer a Gruzambriz de Locos por la NFL por habernos acompañado aquí en Guadalajara en los estudios de Cuartigol, tanto el día 1 como el día 2 del draft. La gente lo disfrutó muchísimo y esperamos ser un evento y una situación que se repita año tras año. Y también mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo del programa Piloto Fútbol, quien nos acompañó al final de la segunda ronda desde Tijuana, Baja California. Así que poco a poco vamos construyendo comunidad en esto de la NFL en español y creo que de eso se trata. Hay muchos proyectos muy valiosos y por supuesto en Cuartigol queremos hermanarnos con todos ellos y sobre todo para que ustedes sepan y para que ustedes disfruten cada vez más del NFL draft, pero también de la NFL en general. Pasando directamente a lo que sucedió en ronda 1. Una ronda que me parece inicia de forma bastante tradicional, bastante típica. Si aceptamos por supuesto que no había corebacks fuertes o importantes en este draft. Si llegamos con la idea de que no iba a haber corebacks tomados temprano, entonces me parece que el draft avanza de forma natural y normal a como muchos mock drafts estaban esperándolo. En el pick número 1 los Jaguars se fueron con Trayvon Walker, el edge de Georgia. Un jugador que no me parece mejor que Aiden Hutchinson, el edge de Michigan que toman los Lions en el pick número 2, pero que tenía un rol muy particular en esta defensiva de Georgia. Es algo que creo no entienden o no explican muy bien muchos analistas y es cómo jugaba esta defensiva de Georgia este último año. Realmente a la línea defensiva de Georgia no les pedían ir a capturar al coreback, lo que les pedían era contener sus gaps, tener una responsabilidad principal, un lugar, un hueco que tenían que defender y luego tener un hueco secundario al que también tenían que llegar si el corredor atacaba por ese lado. La idea era dedicar menos hombres a la línea defensiva y esto permitía a los linebackers y a los safeties poder apoyar tanto en juego aéreo como en juego terrestre y de ahí se deriva entonces que fuera una defensiva tan pero tan peligrosa. Entonces no me asusta per se que Trayvon Walker no tuviera más de 10 capturas en toda su carrera porque realmente en Georgia no le estaban pidiendo eso. Sin embargo, ciertamente si habrá más de alguno que diga bueno si no tienes ni siquiera 10 capturas en colegial cómo te puedes ir como el pick número 1 global. Trayvon Walker más que un edge realmente juega como 5 technique, es decir entre el guardia y el tackle ofensivo, ese es el hueco el que tiene que defender, que tiene que atacar y pues no es tan explosivo realmente no lo es pero podrá jugar junto a Josh Allen así que parece que va mejorando la línea defensiva de los Jaguars. Con el pick número 2, Aiden Hutchinson, el edge de Michigan. Creo que él era el pick número 1 cantado, realmente le cae como anillo al dedo a los Lions. Es un jugador muy pulido que de pronto su estilo de juego me recuerda a los hermanos Bosa sin llegar a ese nivel. Es alguien que debe estar teniendo unas 8 a 12 capturas por temporada, quizás no esas 16 a 20 que de pronto vemos de jugadores que tienen esas campañas históricas, pero es rendidor. Es seguro, quizás la extensión de brazos no es la ideal, pero creo que aquí los Lions se sacan totalmente la lotería. Llegamos con los Texans y esta sí fue la primera sorpresa del día. El cornerback Derek Stingley Jr. de LSU se va en el top 3. A muchos no les hace sentido, a mí sí, a mí sí porque era el mejor cornerback de este draft. Yo entiendo que a Matt Sussgartner no permitió a Todd Jones en las últimas dos temporadas, que era un jugador importantísimo, que decía yo soy el mejor jugador del draft. Realmente temporadas de novato como la de Derek Stingley en la posición de cornerback en colegial, yo no recuerdo, creo que es la mejor temporada de la historia. La tuvo por supuesto con ese equipo campeón de LSU. Lleva dos años llenos de lesiones, pero pudo participar bien y rendir bien en su pro day. Entonces me parece que el tema de las lesiones van quedando poco a poco por atrás, ya olvidadas. Es un cornerback extraordinario. Podían haber sido con pass rusher, podían haber sido con tackle ofensivo. Es un cornerback significativo. Quizás no la necesidad primordial de Texans y por eso les llevarán algunas críticas, pero ciertamente la secundaria se sentirá mucho más segura con Stingley si está sano en esta defensiva. El pick número 4. A Matt Sussgartner se va a los Jets. Este cornerback de Cincinnati realmente va a ayudar bastante porque tienen que tener a Josh Allen y a los Buffalo Bills en esta división. Esto significa que los corners son clave para poder trascender y llegar a la postemporada. Para muchos era el mejor jugador en cobertura a Matt Sussgartner y ahora van a tener formas de jugar al hombre a hombre, al pressman coverage. Entonces pues temprano, se van dos cornerbacks muy temprano en este draft, pero me parece los dos muy merecedores de esos puestos. Y entonces los Jets se quedan con Cave Antibodue, el Edge de Oregon que fue criticado por tomarse snaps de descanso y cosas por el estilo. Realmente no fue una historia, una narrativa que yo comprara. Creo que era el mejor pass rusher puro de esta clase. Es muy explosivo, más por supuesto que el mismísimo Aidan Hutchinson. La única pregunta es sobre su carácter. ¿Ama el juego? ¿Quiere realmente rendir? Yo creo que si lo tomas número 5, tu respuesta claramente es sí. Así que Giants, para mí, se lleva el mejor pass rusher de la clase. Quizás no el más seguro, quizás no el del piso más alto, pero sí el que te ofrece el techo más prometedor. Con el pick número 6, las Panteras resisten la tentación de tomar un coreback y se van con el tackle ofensivo Ike McWonu de NC State. Un jugador que verdaderamente es peligroso. A muchos les gustaba más Cervanio, que era más balanceado. A muchos les gustaba también el tackle ofensivo Cross, Charles Cross, que es muy buena protección de pase, pero me parece que de los tres Ike McWonu es el que mejor domina la faceta de protección en juego terrestre. Tiene condiciones físicas especiales. Yo no tenía ningún problema si se querían ir con cualquiera de esos tres taques ofensivos en el top 10, fuera Panteras o cualquier otro equipo. Los Giants con su segundo pick del draft, entonces, van por Evan Neal, el tackle ofensivo de Alabama. Y sabemos que Alabama es garantía en esto de los prospectos colegiales. Sacan lo que para muchos será el mejor tackle ofensivo de la clase. Ya lo dije, tiene buena protección de pase, buena protección terrestre. Va a poder jugar con el tackle ofensivo Andrew Thomas, que también fue primera ronda hace no mucho tiempo. Así que Daniel Jones va a tener buena protección. No va a haber excusas para que no rinda en esta campaña. Yo esperaría ver a Evan Neal en varios, varios Pro Bowls. Palomita a ese pick. Con el pick 8, los Falcons toman a Drake London, el receptor abierto de UFC, el primer receptor tomado en esta clase. Un jugador enorme que no corre sus rutas del todo bien. Realmente me gustaría verlo con más velocidad. Se rehusó a correr la prueba de 40 yardas en el Pro Day. Varios hubieran tomado a Gareth Wilson en su lugar, pero va a ser un jugador de impacto inmediato. Es un jugador imponente, grandote de 6-4. Es bueno, pero no era mi receptor favorito en este draft. Creo que con los Falcons por lo menos tendrán mucho tamaño, tanto con Kyle Pitts, el tight end en segundo año, como con Drake London. Ahora para Marcus Mariota o para, en su momento, Desmond Reader, el quarterback de Cincinnati, que lo hablaremos más adelante, tomaron los Falcons en ronda 3. Con los Seahawks, Charles Cross, el tackle ofensivo de Mississippi State, tenían un hueco gigantesco en la posición de tackle izquierdo y lo acaban de cubrir también con un jugador gigantesco. Necesita mejorar en el juego terrestre. Es bueno en protección de pase. Y me da risa porque había que dar la protección de pase a Russell Wilson, no a Drew Locke, ¿no? A él, pues, ¿para qué lo queremos proteger si realmente cuando pasa no nos ayuda? Pero bueno, se va a Russell Wilson y por fin invierten en protección de pase. Lo que son las cosas. Los Jets con su segundo pick del draft toman a Gareth Wilson, el receptor abierto de Ohio State. Un pick que les va a caer de lujo. Peligrosísimo este grupo de receptores ahora con Gareth Wilson, con Elijah Moore, con Braxton Berrios y, por supuesto, con Corey Davis. Es un jugador que en su momento sonaba para irse a los San Francisco 49ers, ¿no? Este era el pick que los Jets están tratando de dar a San Francisco para conseguir al receptor abierto y corredor Divo Samu. Gareth Wilson tiene muchísima velocidad, genera yardas después de recepción, muy rápido y por supuesto les va a costar menos en espacios aleral que el mismo Evo Samu. Entonces, si no había trade, creo que este pick es sobradamente acertado para los Jets. Se le acaban las excusas a Zach Wilson. Hay que producir sí o sí. Luego tenemos un trade. Los Santos de Nueva Orleans consiguen el pick de los Washington Commanders. Recuerden, Saints había hecho un trade también en el offseason, así que realmente suben dos veces para tomar al receptor abierto Chris Olave de Ohio State. Dieron muchos picks y ese realmente es mi problema con esta selección. Saints como que se cree contendiente y realmente no lo es, pero pues quién se los va a decir para que se lo crean, ¿no? Tiene a James Winston, va a tener a Michael Thomas, va a tener a Alvin Camar algunos partidos suspendidos. Chris Olave encaja perfecto en esta ofensiva. Como receptor número dos, sumamente técnico, rápido, talentoso, pero son demasiados picks para conseguir un receptor abierto cuando había tantos tan buenos en tantas rondas en este draft. Entonces, sí, me intriga mucho lo que pueda hacer Chris Olave con los Saints. Creo que va a tener todo el éxito del mundo, pero pagar tanto por no tomar un coreback, por no tomar un tackle ofensivo por ahí, creo que es pecado. Realmente creo que es pecado. No me gusta lo que está sucediendo a grandes rasgos con los Santos de Nueva Orleans. No que por eso crea que James Winston va a tener una mala temporada, simplemente Saints se rehúsa a entender la etapa en la que está en estos momentos reconstruyéndose. Se cree contendiente, para mí, ni cerca de serlo. Los Lions consiguieron un pick de los Vikings vía trade y consiguen a Jameson Williams, el receptor abierto de Alabama. Para mí, el mejor receptor de la clase. Viene de una lesión de rodilla importante. Va a ser dinámico, va a ser una excelente amenaza profunda, sumamente veloz, excelente tamaño. Y sabemos que Alabama produce muy buenos receptores para la NFL. Sí, va a estar con Jerry Goff. No, no me preocupa. Finalmente, el talento trasciende todas las situaciones. Creo que Jameson Williams va a ser importantísimo para Lions y importantísimo en la NFL. Creo que si hay buenos reportes sobre su salud, incluso me atrevería a tomarlo como receptor número uno en ligas de dinastía. Pero veremos. Gareth Wilson realmente creo que en estos momentos sería mi favorito en esa posición. Bueno, los Eagles consiguen un pick de los Texans. Suben posiciones, adelantan a los Ravens y consiguen al nose tackle Jordan Davis de Georgia. Un pick de jugador enorme, un jugador que realmente te elimina el juego terrestre. Juega dos downs. El tercero casi siempre se lo pasó en la banca. Yo esperaría que fuera un jugador de tres downs en la NFL, aunque en Georgia realmente no lo fue. Lo que sí es que Eagles va a mejorar muchísimo contra la carrera. Así que, ojo, ahí Jordan Davis va a darle mucho espacio para que sus demás compañeros puedan producir. No es mi pick favorito en el sentido de que me gusta más el pick que hace Ravens después, pero bueno, queda aquí en sus preferencias. Ravens con el pick número 14 consigue. Quizás a mi jugador favorito de todas el draft y es Kyle Hamilton, el safety de Notre Dame. Un jugador que tiene toda la pinta y todo el estilo de un jugador de Ravens. Recordamos a Ed Reed y de pronto tienen otro jugador que puede durar 10 o más años como titular en esta defensiva. Hubo algunos problemas en cobertura en colegial, pero puedes utilizarlo de muchas formas distintas. Creo que aquí aciertan de lleno los Baltimore Ravens. Los Texans aprovecharon el pick que consiguieron de Eagles para obtener al guardia Kenyon Green de Texas A&M. Un jugador que te pueda ayudar como tackle derecho o como guardia en cualquiera de las dos posiciones. La necesitaban los Texans. Necesitan muchos, muchos refuerzos. Es alguien que puede jugar de inmediato. Es bueno, es físico y hace todo lo que quieres en ambas posiciones. Así que los Texans a mitad de primera ronda me parece consiguen otra palomita en su draft. Los Commanders con el pick que consiguieron de Saints firman a Jahan Dodson, el receptor abierto de Penn State. Un jugador que te va a ayudar y te va a ayudar bastante. Va a ser ese complemento para Terry McLaurin. Tienen que darle armas a Carson Wentz. Les va a dar otro elemento de velocidad. Dodson es muy técnico. Yo lo comparé todo el offseason con Deontay Johnson, este jugador de los Pittsburgh Steelers. Y además los Commanders consiguen picks extra. Y bueno, picks extra más un receptor por bajar cinco posiciones. Me parece excelente. Me gusta más que Washington tomara a Dodson más picks que los Saints subieron dos veces para tomar a Chris Olave. Así las cosas a la mitad de la primera ronda. Los Chargers con un pick muy seguro. El guardia ofensivo Zion Johnson de Boston College. Tienen que proteger por supuesto a Justin Herbert. Te puede ayudar Zion Johnson de guardia, de tackle y de centro. Y es sencillo. Todo el offseason es reforzar la línea ofensiva, competir en esta división tan complicada. Tiene versatilidad posicional y además es bueno jugando en todas estas distintas posiciones. Zion Johnson, Boston College, directo a los Chargers, Palomita. Más o menos aquí fue donde se empezó a volver una locura el draft porque hubo trades muy extraños, muy inusuales. Y ninguno me sorprendió más que ver a AJ Brown, el receptor de Titans, convirtiéndose en nuevo jugador de los Philadelphia Eagles. Y con ese pick 18 los Titanes tomaron al receptor abierto Traylon Burks de Arkansas. Intercambian un receptor grande y físico con un salario mucho menor. Traylon Burks siempre fue comparado a AJ Brown en el pre-draft, pero no va a ser AJ Brown desde un principio. Eso me queda completamente claro. Aquí la filosofía es vamos a ahorrarnos unos 20, 25 millones de dólares anuales. Vamos a conseguir quizás 60, 70 por ciento de lo que AJ Brown significaba para esta ofensiva y el invertir ese dinero en otras posiciones nos permitirá mantenernos en reconstrucción, pero también competitivos. Va a tener un enorme red. Traylon Burks son unos zapatos gigantescos los que tiene que llenar. En principio me agrada el movimiento para los Titans, pero no si realmente se creían contendientes en división y en el Super Bowl. Obviamente si estás en plan contención, no puede soltar a un jugador de 24 años tan talentoso como lo es AJ Brown. Y qué importante se convierte entonces Robert Woods, este veteranísimo de 30 años regresando de lesión de ACL ex de los Rams que consiguieron por una sexta ronda. Veremos si le funciona la apuesta a los Titans. En principio Traylon Burks es un buen talento, pero no creo que sea esta la ofensiva ideal para poder producir, porque ya tenemos a Ryan Tannehill bajando sus prestaciones. Creo que Derrick Henry se va a estar enfrentando a cajas defensivas cada vez más cargadas de jugadores. Golpe dolorosísimo para los aficionados de Titans. En cuanto a Eagles, esto desplaza Devonta Smith a receptor número 2 del equipo. Hace completamente irrelevante a Jalen Breger. No creo que afecte casi nada al Titan Dallas Goddard. Y creo que es básicamente un movimiento lateral en cuanto a valor Fantasy Dynasty para AJ Brown. Ya tiene su nuevo contrato, 4 años, 100 millones de dólares, 50 y tantos garantizados. Así que él tranquilo, va a seguir rindiendo. Ahora sí, Jalen Hurts tiene todas las armas para demostrar si sí es o no ese coreback franquicia que han estado buscando las águilas de Filadelfia. Con el pick número 19, los Santos tomaron a Trevor Penning, el tackle ofensivo de Northern Iowa. Una necesidad clarísima para el equipo. Es agresivo, tiene buenos tacleos de combinación. Seguramente funcionará con Ryan Ramchick. Los dos son jugadores a los que les gusta atropellar a los rivales, pero, insisto, no me gusta cómo está el roster de Santos en estos momentos. Con el pick número 20, se fue el único coreback de primera ronda. Kenny Pickett de Pittsburgh a Pittsburgh, ¿no? Oh, sorpresa. Pit a pit. Es un jugador local, por supuesto, que seguramente obtiene todos los talentos, todas las cualidades para ser el mejor de la clase de algunos juegos. Contra Mitchell Trubisky seguramente podrá desplazarlo, pero me preocupan sus manos chicas, me preocupa que cierran malos partidos, que errores que no comete en primer y segundo cuarto, sí los comete en tercer y cuarto cuarto. Y me preocupa sobre todo que retiene demasiado el balón en bajo centro. Demasiado, demasiado el balón. O sea, no se va a poder dar el lujo de retener tanto la pelota en la NFL. Se lo van a comer vivo desde ya si no empieza a deshacerse del balón más rápido. Y esto es una cualidad muy difícil de entrenar. Acelerar tu procesador de esa manera no lo hacen todos, no es sencillo, muy poco realmente lo consiguen. Veremos si le funciona a Steelers, pero sinceramente no me gusta el pick. No me gusta porque aunque llega a su máximo potencial, Kenny Pickett me parece que su techo es ser Ryan Tannehill. Y un Ryan Tannehill no te alcanza ni siquiera para ser el corag número 3 mejor calificado de esta división. Por supuesto, contra Deshaun Watson de los Browns, contra Lamar Jackson de Ravens y claro, Joe Burrow de Cincinnati. No sabemos cuántos picks hubiera durado Kenny Pickett si no lo tomaba Steelers. Lo que sí sabemos es que ningún otro coreback fue tomado el resto de primera ronda y en toda la segunda ronda, lo cual me hace pensar que Steelers se aceleró. Igual necesitaban coreback, ahí lo tienen. Yo sinceramente no pienso tener muchas acciones en ligas de Dynasty. De Kenny Pickett desconfió mucho del perfil de un jugador que explota hasta su año 5. Hay un trade de los Chiefs con los Patriotas. Suben los Chiefs y consiguen al coreback Trent McDuffie de Washington. Muy talentoso en colegial. Quizás Kyler Gordon les hubiera funcionado mejor en este esquema, pero sus condiciones físicas no son las ideales. Igual Trent McDuffie produjo tanto que creo a los Chiefs no les preocupó demasiado. Me gusta, me gusta la selección. Me gustaba para Patriotas, me gustaba también para los Chiefs. El pick número 22. Los Packers toman al linebacker de Georgia Quay Walker. Un pick interesante, atractivo. Como playmaker muy rápido como linebacker complementa bien lo que ofrece de Von Drey Campbell. Yo creí que se iban a ir con un receptor abierto, pero lo tomaron más adelante. En cuanto a talento, creo que es un pick más que adecuado. Con el 23, los Bills con un pick que consiguen de Ravens. Con un pick que los Ravens consiguieron de Cardinals. Firman al cornerback Care Lamb de Florida. Buen jugador en cobertura. Gran necesidad para los Buffalo Bills llenar ese hueco de cornerback número 2. Tienen un jugador ahora que es muy largo, que es bueno en cobertura. Que va a poder jugar contra Javius White en el lado contrario de la defensiva. Los hace trade para entrar a esta posición y creo que el pick es más que acertado. ¿Pero cómo fue que los Ravens llegaron a tener el pick número 23 si le pertenecía a los Cardinals? Pues muy sencillo. Se deshicieron del receptor abierto Marquise Brown. Mandan a Marquise Brown y una tercera ronda del 2022 a los Cardinals. A cambio de esta selección número 23. Veremos cómo funciona Marquise Brown. En Arizona con su coreback colegial. Preocupante un tanto el roster, el grupo de receptores mejor dicho de los Baltimore Ravens. Pero creo que el gran ganador de todo esto se llama Rashad Bateman. Un jugador que le estuve presumiendo todo el año pasado. Predraft, post draft y durante la temporada regular. Ahora sí se va a llenar de targets. Tiene todo el talento del mundo para convertirse en una pieza clave de Ravens. Y una pieza importante en la NFL. Con el 24 tenemos al tackle ofensivo de Tulsa, Tyler Smith, que llega a los Dallas Cowboys. Un pick muy completo. Un jugador que atropella bastante a sus rivales. Va a estar jugando de tackle derecho. Puede mejorar un poquito en protección de pase. Los Cowboys saben entrenar a sus linieros ofensivos. Creo que encaja perfecto con lo que quieren lograr. Con el pick número 25 que Ravens consigue de los Buffalo Bills. Firman al centro Tyler Linderbaum de Iowa. Alguien que sonaba incluso para irse en el top 10 al inicio de esta temporada baja. Cae hasta el 25. Es un jugador explosivo. Pero que su tamaño y su peso quizás no son los perfectos. Los ideales para la posición. Yo estoy seguro que Ravens, como siempre lo hace con linieros ofensivos. Podrá desarrollarlo y le sacará mucho, pero mucho tiempo. Los Jets consiguen un pick de los Titans. Y firman a Jermaine Johnson segundo, el Edge de Florida State. Gran valor. Alguien que sonaba para irse más en el top 10, en el top 15. Que realmente en el pick número 26. Cayó más de lo que se hubiera esperado. Y Robert Saleh quería un Edge Rusher. Es alguien que explotó tarde en su carrera. Pero seguramente podrá seguir entrenándolo para que produzca en la línea defensiva de los Jets. Con el pick 27, los Jaguars con un pick que consiguen de los Bucaneros. Firman a Devin Lloyd, el linebacker de Utah. Me gusta, me gusta. De hecho, yo lo quería Devin Lloyd para los Patriotas, para mi equipo. En el pick número 21. Finalmente son los Jaguars quienes lo consiguen. Es completísimo. Realmente me parece como el 75, 80% de Mika Parsons. Y ya vimos lo que significó eso la temporada pasada. Es un playmaker. Puede hacer un poco de todo. Encaja perfecto. Efecto comparado, por ejemplo, a un Devin White con Tampa Bay. Algo así podríamos ver en Devin Lloyd y los Jacksonville Jaguars. Y además reemplaza la baja de Miles Jack, quien ya es jugador de los Patriot Steelers. Un jugador que se puede utilizar de muchas formas creativas. Devin Lloyd. Y que Mike Cowboys seguramente sabrá aprovechar. Aquí sí palomita para los Jacksonville. Los Packers con su segundo pick del draft se fueron con el nose tackle de Georgia, Devonta Wyatt. Puede ser especial. Puede ser muy especial. Sí hay algunas preocupaciones sobre su carácter, su personalidad. Pero fue muy productivo en una muy buena defensa colegial. Muchos fans de Packers querían receptor. Pero Devonta Wyatt, yo creo que por lo que costó y lo que va a rendir. Realmente te va a ayudar más que el pick número uno global. Que fue Trayvon Walker de Georgia también. Hay posibilidad, no descarto que Devonta Wyatt tenga una mejor carrera colegial que el mismo Trayvon Walker. Tanto así me gusta el pick de los Packers. Con el 29, la sorpresa del draft. Y hubo varias. Los Patriots que consiguen este pick de los Chiefs. Firman a Cole Strange, un guardia de Tennessee Chattanooga. Raro. O sea, es el reemplazo directo de Jack Mason. Realmente era un jugador que estaba más proyectado para final de segunda ronda, tercera ronda. Cubre una necesidad, lo entiendo. Pero es una necesidad que los mismos Patriotas provocaron con Jack Mason. Que no salía ni siquiera tan caro tenerlo en el roster este año. Consiguen un talento más joven, consiguen un talento más barato. Es muy atlético. Eso es lo que alcancé a ver en su Scouting Report. Jugó bien en el Senior Bowl. Donde compites contra jugadores de mejor calibre que lo que tenía Cole Strange de rival en Chattanooga. Hay que darle oportunidades a Bill Belichick. Pero yo sí comienzo... Bueno, ya llevo un rato pensando que a Bill Belichick tendrían que quitarle el control de la gerencia general y dejarlo estrictamente como Head Coach. Nadie le puede decir no a Bill Belichick. Y ha hecho picks sumamente extraños y cuestionables que dejan a este roster en una situación precaria. Veremos. Creo que puede funcionar el Cole Strange. Pero también creo que lo pudieron haber firmado más tarde. Y por eso no apruebo de la decisión. Con el 30, los Chiefs en su segundo pick consiguen al Edge de Purdue. George Karlaftis. Un gran pick. Un gran pick. Necesitaban pass rush. Les va a ayudar. Han sufrido. No han conseguido realmente a alguien que le pueda ayudar a Chris Jones en esta defensiva. Para presionar a todos los buenos corebacks que hay en la AFC West. Gran pick. Y solo por eso les pongo una triple palomita. Los Bengals se fueron con el Safety Daxton Hill de Michigan. Tienen algunos problemas. Los Bengals tienen varios contratos de safeties que van a tener que resolver para bien o para mal en poco tiempo. Puede jugar Daxton Hill también de cornerback. Es versátil. Esto le va a ayudar mucho para entrar al roster titular. Y obviamente están pensando los Bengals en cómo derrotar tanto a los Chiefs como a los Bills. Entonces cobertura, cobertura, cobertura. Me gusta el pick. No me encanta, pero me gusta. Creo que tiene un rol en esta defensiva. Para cerrar la primera ronda tuvimos a los Vikings que hicieron trade con los Lions. Y consiguieron al Safety de Georgia Louis Sine. Un Safety que va a estar jugando junto a Harrison Smith. Que ya está volviéndose cada vez más veterano. Juega bien, juega bien Louis Sine. No desentonado para nada en esta defensiva. Es bueno en cobertura. Le gusta taclear. Tiene mucho rango. Mucha cobertura de campo. Pick sólido. Pick bueno. Le veo toda la pinta de jugador de Vikings. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Esta fue la primera ronda. Con todas mis impresiones de lo que sucedió en esta instancia tan importante. Que hasta cierto punto reconfigura a cada uno de los equipos de la NFL. Esta semana seguiremos analizando la segunda y tercera ronda en el episodio de mañana. La cuarta, quinta, sexta y séptima ronda dentro de dos días. Y por supuesto haremos calificaciones generales para todos los equipos de la NFL después de este draft. Así que síganos en redes sociales. Sobre todo en YouTube y en TikTok. Déjenos una reseña de 5 estrellas si les gustó este episodio. En Apple Podcasts y en Spotify. Y por supuesto les deseo un excelente inicio de semana. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuartigol.